Mucha gente me ha marcado, evidentemente con los entrenadores te marcan mucho, compañeros también, o sea que no podría quedarme con un solo compañero, ¿no? Me acuerdo que cuando llegué a la Premier había un jugador en el Middlesbrough Boateng Era muy intenso, muy agresivo y me impactó Siempre intento hacer lo mismo porque es la mejor manera de preparar los partidos visualizando qué es lo que puede ser, pensando un poquito en qué es lo que puede suceder, en el contrario y cosas normales Por historia, por tradición, pues estos partidos son muy intensos, ¿no? Porque normalmente los dos no estamos disputando los títulos, se juegan con la máxima competitividad, con la máxima tensión No, no, no hay secretos, son muy buenos jugadores, se entienden muy bien, son desequilibrantes, hacen muchos goles, crean muchas resistencias Son muy buenos jugadores, ya muchos años jugando juntos, se conocen muy bien Evidentemente una victoria nuestra, sería la mejor noticia posible, jugando bien, disfrutando Fueron